Y encontraron el cuerpo de un hombre en el estero salado al suroeste de Guayaquil. El cadáver estaba maniatado, amordazado y vendado. La familia de Laura Oxiso pide a la policía que capture a los asesinos. No han matado a un delincuente, han matado a un padre y familia. Sienten dolor en lo más profundo de su ser. Y así piden que se esclarezca y detengan a los sujetos que asesinaron a su hijo, Howard Adrián Ibarra Vermello, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del pasado domingo flotando en el estero salado con personas de las calles 50 Rosendo Avilés, en el suroeste de Guayaquil. Un compañero que andaba, vino de Cujar Cangrejo, vino a avisar y ahí enseguida llamaron a 911 y ahí ya vino la policía. Estaban baladas las cabezas, todos. ¿Y las manos también? También, los pies también ya estaban amarrados. Los familiares vinieron aquí, la mujer, todos, por los tatuajes los reconocieron. Solamente decían que sí tenía como un disparo. Pero su desaparición había sido anunciada por los familiares desde el pasado jueves, cuando salió en su vehículo a jugar fútbol con unos amigos al Cantón Durán. En esa vivienda lo esperaban como todos los días, pero nunca más regresó. Incluso me mandó un mensaje, un audio, mami, llegó en 20 minutos, tenme la comida, que ya voy, y dile a la vecina para que me guarde el carro. Pero mi hija nunca llegó. Como la forma que lo han matado, para mí que ha sido como una venganza. Y yo pido justicia. El automóvil con el que también trabajaba como taxista informal, lo encontraron a pocas cuadras. Apareció todo ya desmantelado, apareció por allá por... Las 50 y Pancho Segura. Pancho Segura, allá lo habían dejado el carro. Y mi hijo casi fue encontrado cerca. Con la foto de su hijo esperan que las investigaciones avancen y se conozca quién o quiénes se subieron con él y por dónde anduvo a más de hacer deporte la semana anterior. Ya una vez que ya dejó a los amigos, los amigos no saben ya, porque ayer fuimos allá. La víctima el 13 de diciembre cumplió 29 años y tenía una hija menor de edad, informó Charlie Pisa.